Bienvenido, bienvenida amigo, amiga. Si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura viendo tema laboral, profesional y economía y después tema sentimental. Vas a conocer nuevas personas, vas a hacer amistades, vas a tener... Bueno, pues como un... vas a ampliar tu círculo de amistades, ¿vale? Tienes miedos, tienes dudas de hacer cosas diferentes. Te están proponiendo que colabores en algo, que te proponen algo nuevo, algo diferente, pero tú tienes miedo de perder lo que tienes. Y no das el paso, no das el paso, no das el paso. Y te llegan nuevas colaboraciones, nuevas uniones para hacer cosas diferentes, para empezar cosas nuevas. Piensa las cosas, madura y toma decisión. Toma decisión, toma decisión. Tienes que tomar decisiones. Porque ahora mismo estás atrapado, estás atrapada en un sitio que ni para adelante ni para atrás. O sea, lo que estás haciendo, pues te va a mantener siempre en el mismo sitio, con la misma economía, haciendo las mismas cosas, el mismo aburrimiento. Y tienes que salir, tienes que salir. Te están diciendo que salgas de tu zona de confort, que empieces a moverte, que empieces a hacer cosas distintas, a ir a sitios distintos, a frecuentar personas distintas, a hacer nuevas amistades que te van a traer nuevas oportunidades. Pero tienes que mover la energía, va a haber una conexión, nuevas conexiones comerciales. Para muchos es el inicio de algo nuevo, de algo nuevo, que va a haber, bueno, pues, que luchar mucho, mucho, claro. Como todo en la vida, todo lleva su esfuerzo, pero también llega la recompensa. Y si tú emprendes acciones totalmente diferentes a las que estás teniendo ahora, tú vas a tener tu recompensa. Como todo en la vida, siempre que se siembra, que se siembra, se va sembrando, se recoge. Siempre, 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 así que empieza a hacer cosas diferentes. ¿Que te vas a encontrar obstáculos? Sí, claro, por supuesto que va a haber obstáculos, pero van a ser muy pasajeros, van a, esos obstáculos van a ser transitorios, ¿no? Pero al final puedes obtener más de lo que tú te piensas que vas a obtener. El universo te va, te va a premiar, te va a premiar a ese esfuerzo que vas a tener que hacer. Esa lucha y ese trabajo se va a ver muy, muy, muy recompensado, pero bastante, ¿vale? Bueno, vamos con el tema sentimental. Para las personas que estáis en una relación de pareja, vamos a ver cómo está esta pareja, qué planes tiene esta pareja. Vienen momentos de celebración, vas a ir a algún sitio, vas a celebrar algo, vas a estar en un sitio de celebración. Vienen momentos de equilibrio en la pareja, vienen momentos de plenitud, vienen momentos de comenzar algo nuevo. Algo nuevo va a llegar a esta pareja, para muchos es un embarazo, llega un embarazo. Vas a tener una transformación, puede que el embarazo te transforme un poco tu sistema de vida, transforme tu forma, ¿no? De actuar también, pero vienen cosas nuevas dentro de la pareja. Y sobre todo vienen momentos de celebración, vienen momentos de alegría, de celebrar cosas en conjunto. Y para muchos va a haber también un cambio de domicilio, un cambio de casa. Para otros será un inicio de una convivencia como pareja en común. Por lo tanto, vienen momentos de felicidad, de felicidad, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver, para las personas que no tenéis una relación de pareja, vamos a ver cómo viene el tema sentimental. Viene una aventura, viene una aventura, vas a conocer o estás conociendo ya a alguien que no es libre, que tiene otra relación. Por lo tanto, por eso digo que es una aventura. Esta persona no te va a contar su situación, no te la va a contar, te la va a ocultar. Va a actuar de una manera que te va a ocultar, te va a ocultar realmente cómo es actualmente esta situación que está viviendo. Por lo tanto, esta persona va a actuar con astucia y con falsedad y tú vas a tener esa desilusión. Ya te he comentado al principio que es algo, es una aventura. Vas a hacer como una evolución espiritual, un crecimiento personal. Vas a trabajar mucho en tu crecimiento personal, a nivel interno como persona. Y el amor llegará más adelante, llegará el amor que tiene que llegar. Un amor romántico, un amor de pareja, pero más adelante. Ahora, con la persona que tú estás contactando o con la que vas a contactar inmediatamente, ya te digo lo que hay, va a quedar en una aventura, pero una aventura que te va a crear malestar. Y aquí no estamos para que nadie nos cree malestar. Así que de ti dependerá cómo te tomas esta incipiente relación o esta incipiente amistad. Depende cómo tú lo enfoques, si es algo que, bueno, pues para pasar el tiempo, lo que sea, eso tú lo tienes que ver. Si no te enganchas emocionalmente, porque como te enganchas emocionalmente, ahí sí que ya la hemos liado. Pero más adelante sí que vas a conocer lo que es un amor de pareja, un amor entre los dos. O sea, va a haber sentimientos por parte de los dos. Por parte de los dos va a haber esos sentimientos de amor. Pero es más adelante. Ahora lo que llega es una aventura sin más. Si te lo quieres tomar así sin más, pues tómatelo sin más. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Esa es mi deseo y mi intención. No olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido para todos mis suscriptores. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida. Y que Dios bendiga vuestro bien. Y te dejo toda mi paz.